Bienvenidos a todos en el podcast de Ideas de Negocios, también a los que me acompañan aquí en la transmisión en vivo, Alfredo, Elia, Mariel, quien más está por ahí, déjenme sus comentarios, o el número uno, hoy estamos transmitiendo en Business Talk One en Estados Unidos y también a través de diversas redes sociales. Es nuestro entrevistado de hoy, Francisco, el honor de acompañarnos, es Francisco Segura, él es director de Comexposium México. Hablaremos sobre cómo están organizando la Feria Internacional de Franquicias. Te recibo con mucho gusto, Francisco, te saluda Miguel Payares. Y bueno, ¿qué viene con esta Feria Internacional? ¿Qué habrá? ¿Qué podemos esperar de ustedes? Por favor, si nos puedes platicar. Hola, Miguel, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Al contrario, un honor para mí estar en tu programa. Te comento que estamos cerrando el año con todo y este año lo empezamos. Enero fue para nosotros espectacular. La Feria Internacional de Franquicias viene en su 45ª edición de junio 9 al 11 en el World Trade Center. Y te decía, estamos trabajando con todo para seguir con los estándares de seguridad, pero sobre todo para hacer las inversiones seguras que todo el público visitante puede venir a acudir a ver. Te decías en el World Trade Center, ahorita llevamos el 40% de los espacios vendidos, lo cual refleja este entusiasmo del sector empresarial que tiene para mostrar cuáles son las marcas fuertes, cuáles son las marcas que ya pasaron por esta parte desaportunada de la pandemia, que bueno, las que sobreviven somos los fuertes. Somos los lugares seguros donde puedes invertir. Del junio 9 a junio 11 en el World Trade Center, si apunté bien, estimado Francisco, ahí se realizará esta importante feria, la más grande del sector. ¿Es correcto este dato? Es correcto, México sigue siendo punta de lanza en la parte latinoamericana y me atrevería a decir iberoamericana de las franquicias. Somos la feria más grande después de Nueva York, estamos compitiendo ahí medio con Brasil a nivel de exposiciones y a nivel de visitantes, bueno, seguimos mostrando que el público mexicano quiere aprender de franquicias, quiere saber dónde invertir. Y durante 2021, permíteme adelantar un poco, Miguel, fue una experiencia diferente para tanto expositores como para visitantes. Hablando de los expositores, los comentarios que recibimos fueron muy buenos. Que a pesar de que llegó menos volumen de gente, la calidad del inversionista fue mejor, estuvo mejor enfocada nuestra publicidad. Gracias a ello, marcas, principalmente como restaurantes, alitas, bebidas, incluso raspados, salieron muy beneficiadas de venir a exponer aquí en México. Adelante, 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 perdón si te interrumpía, te iba a preguntar que creo que es un sector que puede apoyar mucho a la economía, un sector clave que está generando no solo empleos, un sector que genera derrama económica. Incluso las personas que nos ven aquí están poniendo un hashtag ideas de negocios como Exposión México y FIP 2022. ¿Qué le parece si contribuye con nosotros con un granito de arena y ayuda a compartir también con hashtag aquí en los comentarios? Le pido a toda la audiencia, creo que aquí está Marta Claudia, la Ríos, quién más está Alfredo Sánchez en LinkedIn, María González. En fin, las personas, pues, ¿por qué es importante este sector? Yo les diría, genera empleos, genera crecimiento, también apoya, incluso yo diría, Francisco, si me permites, la movilidad social. Hay emprendedores, empresarios que con una franquicia, bueno, empiezan a crecer en el tema de negocios, empiezan a expandir. Te preguntaría, en este caso, ¿cómo estará la feria en este momento que hay pandemia o que lo tienen planeado de manera híbrida? ¿Cómo se puede registrar la gente? ¿Cómo se pueden registrar, número uno, los expositores? Y, número dos, aquellos que estén interesados en este importante sector, tener alguna franquicia, también, ¿dónde pueden ir viendo más información? Claro que sí. Mira, para informes, puedes acudir a la página www.fif.com.mx y ahí tienes los datos de contacto si quieres ser expositor. Y, durante el mes de marzo, a finales, estaremos ya abriendo el registro para visitantes. ¿Sabemos? Y bien, lo dijiste muy bien, las franquicias representan el 4% del PIB nacional. Estos datos dados por la Asociación Mexicana de Franquicias, lo cual te avala, y nuestra feria es la única que está avalada por la Asociación Mexicana de Franquicias. Sabemos, como todo, dentro del mito de las franquicias existen cosas muy puntuales. Uno, que son muy caras. El público allá afuera piensa, cuando hablan de franquicias, que son la cafetería verde, las hamburguesas de los arcos y las pizzas del canibalito. Cuando realmente las franquicias, el 90% de las franquicias son compañías pymes, que tienen esa sensación y ese sentimentalismo de que, a pesar de que son franquicias que tienen cerca de 100, 200 sucursales, tú, como inversionista, puedes hablar directamente con el propietario. Siguen siendo esos espíritus emprendedores que, a la fecha, yo creo que es lo que más me gusta de mi trabajo. ¿Qué diario me nutro de estas experiencias? Te puedo contar historias de señoras que tienen sus franquicias de piojería, que empezaron por una necesidad y, actualmente, a raíz de eso, dan empleo a casi mil personas. Estamos hablando de esos pequeños esfuerzos individuales que incrementan la economía del país y, sobre todo, te nutren espiritual y humanidad. Y yo creo que muchas personas he visto, gracias a Carolina, que esté interactuando con nosotros. ¿Quién más está por ahí? ¿Hay alguien que nos está acompañando? Déjenme algún comentario o el número uno para saber que nos sigue viendo, el número dos también. Les pido, bueno, un poco retomar este tema a la audiencia, hablarles, pues, del impacto no solo económico, sino también que es algo, pues, en donde pueden encontrar, o aquellas personas que están en muchos foros, Francisco, preguntando en internet, en espacios, en WhatsApp, en dónde puedo invertir, cómo puedo crecer o cómo puedo hacer un negocio. Pues, una franquicia ya tiene un modelo, pues, comprobado, un modelo sólido que está replicando. Incluso hay datos, tú me dirás, arriba de cierto porcentaje que tienen éxito, porque ya está todo casi hecho para que tú lo implementes. Obviamente hay margen, como siempre, en todo negocio, pero siempre hay incluso mucha más tasa de éxito superior a un emprendimiento normal que podamos hacer. Entonces, creo que incluso en esta pandemia se acopla muy bien, Francisco, para hacerlo. Yo te preguntaría, además de este dato de la tasa de éxito, ¿cuánto es el rango de las inversiones que se pueden hacer? Algunas marcas que tal vez tú puedas destacar, o algunos tal vez sectores, si lo quieres mencionar así, te preguntaría. Claro, mira, y quiero responder a esta pregunta un poco más global. ¿Por qué tienes que ser un expositor dentro de la Fera Internacional de Franquicias? Porque la marca que esté es la marca que el público va a ver que es fuerte. ¿Y por qué tienes que venir como visitante? Porque vas a aprender qué es una franquicia, cómo se manejan las franquicias, y sobre todo darte cuenta de este, son casi 900 marcas que existen en México de franquicias que quizá no tienen la capacidad publicitaria para estar allá afuera. Cuando vienes aquí a Ciudad de México, en este caso en la Feria de Franquicias, los esperamos del 9 al 11, repito, y en la parte virtual 17 días previos, vas a poder conocer de primera mano las tendencias de las marcas. Vas a poder platicar con los propietarios de las marcas, con los directivos. Esa sensación que solo se tiene de hacer negocios hablando a los ojos, la puedes tener dentro de la feria. Las marcas, quizá tú puedas obtener alguna información dentro de las páginas, pero sigue siendo muy fría. Nosotros en la parte virtual recabamos mucha información, recabamos información y localidades. Llegamos a ciudades del norte del país, como Chihuahua, Hermosillo, que sabemos que hay mucha información y mucho interés de participación, pero que desafortunadamente, ya sea por costos o por pandemia, no pudieron asistir. Ahorita la parte virtual está muy enfocada en seguir siendo esa parte de publicidad de las marcas asistentes previo a la asistencia física. ¿Y en qué se resume todo esto? Que tú como visitante puedes entrar a la página de la feria virtual y puedes empezar a hacer ese análisis de para cuánto me alcanza. Como te decía, hay marcas que empiezan desde 100 mil pesos, que pueden ser hot dogs, que pueden ser alitas, ya estamos viendo los ejemplos, y sobre todo que veas que son gente que salieron adelante. En esta parte que decías de superar la tasa de éxito, es muy importante. Uno piensa que la franquicia es cara, te vas a poder dar cuenta que no, y es caro cuando tú eres emprendedor y como decimos en México, la riegas muchas veces. Cuando compras una franquicia, ya hubo alguien que la regó. Tu porcentaje de éxito, por tanto, va a ser mayor. Y en la feria, si no sabes en qué invertir, vas a tener ejemplos. Vas a tener un grupo de consultores que te digan cuál es tu mejor perfil y lo mejor de todo es que estamos trabajando con las asociaciones de bancos y bancos para que también puedas obtener créditos. En un fin de semana puedes cambiar tu vida y ya sé que eso oye romántico, pero es la verdad. Rescato este tema, bueno, desde 100 mil pesos. Hay diversos beneficios que yo veo. Recuérdame, por favor, de nuevo la página para, si el equipo de ideas de negocios nos la puede poner también aquí en los comentarios. La página donde las empresas pueden registrarse, las franquicias pueden registrarse en la feria, Francisco. Es FIF.com.mx, FIF es Feria Internacional de Franquicias y ahí pueden obtener toda la información. Y te platico quién es Comexposium, porque de entrada está muy difícil decirlo. Comexposium es una compañía francesa que llegó aquí a México en 2017, pero como creación está desde 1900. Un dato curioso es que el lugar donde está la Torre Eiffel propiamente fue donde nacieron las ferias y propiamente donde nació Comexposium. Cuando a mí como director me llevan a las pláticas a nivel corporativo, lo primero que nos dijeron en el tiempo de pandemia fue que estás en una compañía que ya superó dos guerras mundiales, una epidemia de gripe española e innumerables crisis financieras. Lo mejor que nos dejó la pandemia a nivel grupo fue tener este sentido de innovación y sentido de emprendedurismo para crecer entre todos. Excelente, interesante. Imagínate, dos guerras mundiales cuando, bueno, a veces las empresas... Es complicado pasar de tres años. Esto habla de un prestigio, ya de un bagaje, de una experiencia. Gracias por ese dato. Y permíteme ahora, Francisco, agradecer a Elia Ríos que está compartiendo justamente el hashtag Comexposium México FIP 2022. También a Pedro Iván Domínguez. Pedro, gracias que nos dice saludos a todos los que formamos parte de la comunidad de Ideas de Negocios. Un gusto que nos acompañes, querido Pedro. Te mando un abrazo. Angelina GH, también gracias por compartirnos el hashtag. No sé si hay alguien más aquí, pues, compartiendo. Compartiendo, háganos o contribuya con este tema de las franquicias. Métase a la página. Los participantes, ¿en qué página, si nos puede recordar, se pueden registrar? Actualmente todavía no abrimos el registro. Lo abrimos a finales del mes de marzo. Seguramente habrá excelentes descuentos. Y algo que queremos implementar es, vengan a la feria. O sea, podemos conseguir descuentos para todo. Estamos impulsando que las conferencias sean de un excelente nivel y que sean gratis. Si llegamos a este punto, créeme que va a ser un gran salto respecto a años anteriores. Perfecto. Tal vez para cerrar, yo te preguntaría, ya un poco entrando todavía más al tema financiero, creo que ya hablamos de esta oportunidad de negocios que a todos nos interesa, cómo generar crecimiento para las familias, sobre todo en una situación como la que vivimos. Pero ahora te pregunto, proyecciones, ¿cuánto se espera que crees que el sector este año se mantendrá estable? ¿Está en una situación retadora? ¿Cómo está el tema de aperturas de franquicias? ¿Cómo están los datos? Ya me dabas un dato de que representan 4% del Producto Interno Bruto. Pero tal vez cerrar con cifras macroeconómicas de este sector tan importante. Claro. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Franquicias en sus últimos números, el crecimiento que se tiene esperado para este año es del 5 al 6%. Actualmente son cerca de 900 distintas marcas que pertenecen al sector de franquicias, generando casi el millón de empleos. ¿Esto a qué nos lleva? De acuerdo a los datos y a las últimas conferencias dictadas por el presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, ninguna de las marcas registradas ante la Asociación Mexicana de Franquicias tuvo un cierre del 100%. Evidentemente hubo un cierre de algunas sucursales por tema de plazas de comercio comerciales, por algún tema sin inversionistas, pero el crecimiento se mantuvo dentro del 4% al cierre de 2021 y eso es lo que da pie a que para 2022 estemos hablando de un 6%. 6% de crecimiento. Ayer hablábamos de algunos datos de perspectivas que están haciendo instituciones financieras que para la economía mundial hablan del 4%, México del 2%. Imagínense el sector franquicias pues estaría casi triplicando una proyección de crecimiento para la economía mexicana. Hay una oportunidad ahí, se los dejo y gracias de verdad a las personas que están comentando, lo dejamos ahí en latente para que lo tengan muy presente y también a las marcas, a las empresas, a aquellos que estén interesados, pues siempre este escaparate creo que es importante y sobre todo con la trayectoria de Comexposium. Francisco Segura, muchísimas gracias, director de Comexposium México, ha sido un gusto, un honor que nos hayas acompañado. Te mando un fuerte abrazo y esperamos platicar después ya una vez pues concretado todo esto, algunas cifras, regresar contigo para que nos platiques cómo les fue en el evento y bueno, te agradezco mucho que tengas buena tarde. Al contrario, un agradecimiento a ti y te esperamos a ti y a toda tu audiencia en nuestra feria. Vengan y no se van a arrepentir. Gracias, hasta luego.